El Intendente Emilio Jatón, con la EPE, firmó un convenio de ejecución con cargo del municipio, es decir, el municipio afrontará con recursos propios 7.113.000 pesos destinados a la ejecución de las obras de infraestructura eléctrica para las 29 viviendas de Barranquitas. ¿Esto va a ser en un plan de pago de cuántas cuotas? Esto va a ser en un plan de pago de 18 cuotas mensuales, iguales, que comienzan a partir de marzo. Bueno, y en el mientras, ¿esto ayuda de alguna manera a tratar de solucionar esta problemática que tiene a 29 familias esperando? Sí, nosotros, por pedido del Intendente, estamos acompañando desde que iniciamos la gestión a las 29 familias, ya que presentan situaciones complejas, digamos, de violencia de género, discapacidad y riesgo habitacional. Por eso estamos conjuntamente con las Secretarías de Cuidado, asistiendo a 4 familias, brindando ayudas económicas para que puedan tener un lugar donde vivir mientras tanto. ¿Hay algún tiempo estimado en el cual esta obra puede estar finalizada? El plazo de obra con EPE, que acordamos, de 45 días corridos a partir del inicio de obra. Bueno, y allí ya las familias podrán comenzar a habitar este complejo. Sí, nosotros a la par estamos gestionando la modificación, digamos, de los biodigestores y el viernes se abren los sobres para la estación modular compacta, que en reemplazo de esos biodigestores, que van a hacer que procesen los líquidos y sólidos y los puedan volcar en condiciones aptas al reservorio. Bueno, sin dudas que es una muy buena noticia. Sí, excelente noticia. En las condiciones que estamos hoy y en las familias sobre todo, la verdad que sí, que es una alivia poder arrancar. Es la prioridad para el municipio poder resolver la situación habitacional de estas 29 familias.